La salida de Ibrahimovic abre la puerta a otros futbolistas, a otras vías importantes que tenemos que asumir, o que los jugadores tienen que asumir, y yo tengo plena confianza de que independientemente de que haya un líder, yo lo que quiero es muchos líderes, muchas capacidades, muchos jugadores que asuman cada uno en su parcela, que asuman un rol importante y que eso haga que sin necesidad de tener uno solo, que tengamos muchos jugadores importantes.